El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abrí los ojos y grisá con la alegría, el Valle es en voz. Llegando a más de 50 mil personas, la campaña de seguridad vial a Aboste, que demos con vida de la Gobernación del Valle y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, llegó a Buenaventura, Carima el Darien y Dagua. Con la campaña hemos logrado impactar alrededor de 60 mil actores viales de todo tipo, de peatones, ciclistas, motociclistas, conductores de vehículos privados y particulares, incluso pasajeros del transporte público. A la campaña de seguridad vial a Aboste queremos con vida, que se realice en carreteras principales, la Secretaría de Movilidad Departamental aporta el trabajo de capacitación al interior de los municipios que no tienen Secretaría de Tránsito, logrando avanzar en indicadores. Estamos comparando cifras de accidentalidad que había en los municipios, de acuerdo a información que estamos recopilando de los hospitales, frente a las de este año. Y pues hemos logrado ver que siempre había una reducción de entre el 5 y el 7% en algunos municipios, y con respecto a la accidentalidad del año pasado, desde que se está haciendo presencia con los reguladores, haciendo capacitación sobre campañas de seguridad vial. La necesidad de atender el llamado de la campaña Aboste queremos con vida, se evidencia en que a mayo de este año, con una disminución del 14%, el Valle sigue siendo el primero en siniestros viales, con 348 personas fallecidas, frente a 354 de 2017. El Valle del Cauca avanza en el cumplimiento de la implementación de la política de gobierno digital, una apuesta de la Administración Departamental que permite tener a disposición de los ciudadanos mayores servicios y trámites en línea. Hoy hemos venido haciendo grandes pasos en la implementación de automatización de trámites y colocar servicios en línea, como lo más reciente que colocamos en la aplicación de pasaportes, que demuestra que la tecnología va de mano con el Estado para brindarle un mejor servicio al ciudadano. En el portal web está disponible parte del trámite de pasaporte, la liquidación de impuestos de vehículos, consulta del licor legal en el Valle del Cauca, Ventanilla Unicabur, entre otros. Esto es muy importante para que podamos nosotros, no solamente poder al interior de la Administración, brindar mejores condiciones a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, sino para que la comunidad cada vez sienta más cercano al Estado. De igual manera están disponibles las aplicaciones móviles para agilizar el trámite de pasaporte y consultar la legalidad de los licores, así como también en la página web se pueden consultar las clínicas e IPS habilitadas en el Valle del Cauca para realizar cirugías y procedimientos estéticos. La Secretaría de Cultura del Valle del Cauca abrió la convocatoria para la postulación de los representantes del Consejo Departamental de Música. Es un órgano asesor de la Secretaría de Cultura para la formulación de políticas, de planes, de proyectos que permitan o que nos encaminen al desarrollo y promoción cultural en el ámbito de la música de manera puntual. El Consejo Departamental de Música está integrado por ocho personas en representación de distintos sectores. Es un representante de las universidades, un representante de directores de coros, un representante de directores de bandas, un representante de música tradicional, un representante de música urbana, así como pues por supuesto un representante de los intérpretes, un representante de compositores y un representante de los procesos de circulación y festivales en el componente de música. La convocatoria estará abierta hasta el 6 de julio de 2018. Las postulaciones se pueden realizar a través del correo consejosdeculturavalle.gmail.com Derek Trevor Pritchett, de Nacionalidad Inglesa, recibió recientemente su nacionalidad colombiana ante la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres. El extranjero tomó esta decisión porque está feliz de vivir en Colombia y motivado por este país que le ha dado todo en su vida. Me gustó mucho la vida aquí, llevo 52 años acá y yo creo que pues ya es hora pues con una esposa colombiana, hijos colombianos, pues ya es hora de ser colombiano. El Valle del Cauca es un icono de territorialidad en Colombia. Pues el clima, el clima es muy sabroso, el paisaje es muy bello por aquí y pues uno vive tranquilo por aquí. ¿Quién le hace fuerza a la selección, Colombia o Inglaterra? Pues eso es el problema, que hay que cambiar de día a día. De un día a Inglaterra y de otro día a Colombia. Colombia y el Valle del Cauca se han convertido en la casa de muchos extranjeros que han recibido nacionalidad colombiana y que ven este territorio como su segundo hogar. Este martes 26 de junio a partir de las 8 de la mañana la cita es en la plazoreta de San Francisco en Cali. Estudiantes, padres de familia, docentes, directivos, comunidad en general, están convocados a la audiencia pública de rendición de cuentas del sector educativo que entregará la gobernadora Dilian Francisca Toro y la Secretaría de Educación del departamento. Acompáñenos y conozca los logros alcanzados a través de programas como Los Más Porras, Alimentación Escolar, Calzado Gratuito, Kids Escolares, Programa Ondas. Ya todo está dispuesto para ustedes. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!